Preocupan los contagios y también preocupa y mucho la lentitud con la que se está administrando la vacuna. El Ministerio de Sanidad ha informado de que han llegado a España más de 718.000 dosis. En la primera semana llegaron casi 370.000 y según el ministro, de estas 370.000 que ya estaban en España durante toda la semana, solo se han puesto 82.000. Otras fuentes hablan de algo más, de 92.000. Esto supone apenas el 22% respecto a las recibidas en esa primera semana. Es decir, no se ha usado casi el 80% de las vacunas que ya teníamos. Ninguna comunidad ha puesto todas. Solo Asturias dice haber llegado a ese 80%. Galicia se ha quedado allegado hasta el 65%, Baleares hasta el 52% o Canarias hasta el 47%. Y vean el sorprendente caso de un par de comunidades. Madrid, que solo ha usado el 6% de sus dosis disponibles. Y Cantabria, que solo ha administrado el 5%. El ministro Illa cree que, aunque la vacunación no haya empezado al ritmo que se desea, sí se van a cumplir los plazos previstos. Lo que nosotros garantizamos es que el 100% de la población tendrá acceso a una vacuna segura y fiable. En torno al verano habrá un porcentaje muy significativo de personas que se habrán podido vacunar. Entre 15 y 20 millones probablemente entre mayo y junio, y en el verano alrededor del 70%. La humanidad ha estado desde el pasado mes de marzo implorando a los científicos que encontraran cuanto antes la vacuna contra el coronavirus. Y ahora que la tenemos, buena parte de las dosis disponibles no se han administrado. Se nos dice que las fiestas, que las vacaciones de Navidad, que los fines de semana. Pero la realidad es que en los primeros días en los que hemos dispuesto de la vacuna, parece que nos hemos tomado esta vacunación como si no hubiera prisa. Y sí la hay, es urgente, porque hablamos de un gravísimo problema de salud pública. Y esto va a peor, no va a mejor. Esta tarde ha habido reunión del ministro de Sanidad con los consejeros autonómicos, Karina Verdú. ¿Se busca alguna solución?